Bueno, Martín, contanos de qué se trata este corto que se llama El brazo del WhatsApp. Bueno, es un corto que lo tengo hecho hace un tiempo, es un corto que es un poco diferente a la temática o a la estética con la que trabajo en los largometrajes, pero filmando material para un eventual documental en un momento hace no sé cuánto, me encuentro con una conversación con un grupo de amigos de mi papá, compañeros de la secundaria que se siguen viendo, ellos son de la clase 58, nacidos en el 58, regresados creo que en el 75, y yo fui a filmar una secuencia determinada que tenía pautado y en un momento se da una discusión tremenda, a todo o nada, respecto de si había que eliminar o no a tres o cuatro amigos del WhatsApp. Y cuando se da una intensidad tan particular en una temática que yo ni me lo había planteado, empiezo a tener un modo de mirar muy distinto al que me había planteado cuando llegué a esa escena. Entonces ese mismo asombro con el que yo me encuentro y mi modo de cambiar la filmación me parecía que encerraba una estética particular, un segmento de tiempo que me parecía valioso porque encerraba unas cuantas preguntas que nos hacemos hoy respecto de unos temas a una edad que quizás no es la que representativamente tiene que ver con ese tema, uno se ubicaría en cierta juventud o adolescencia respecto de la tecnología, entonces a mí me interesó cómo ver esa mezcla entre una relación que en general son grandes que se tratan como chicos también, porque son en un sentido una amistad que yo vine de la primaria, y esa idea de cómo la tecnología o la modernidad o algunas cosas de la contemporaneidad interfieren, modifican y por otro lado refuerzan y consolidan una amistad. Entonces por eso me pareció lindo e interesante hacer este cortometraje. Porque además es interesante que la gente que es grande y que conserva una amistad de cuando es chico, esa amistad también es el anclaje con ese pasado. Exactamente, que es un pasado que muchas veces yo como hijo, yo no soy padre todavía, me pregunto cómo funciona, porque pareciera que todavía son chicos en un sentido, y a mí a veces me asombra verlos porque... Es un paraíso perdido. Exactamente. Y bueno, yo los conozco hace muchos años y nunca se había dado un momento tan cinematográfico para mí. Entonces por suerte después de filmar distintas cosas surgió este momento y quedó ahí encapsulado para siempre. Pero recién yo te dije la palabra paraíso y no fue casual porque sé que estás con otro proyecto. Contame y adelantame algo. Bueno, estoy terminando algo que en un momento se me ocurrió llamar como una trilogía familiar, que no es una trilogía, pero son tres películas que abordan una temática similar porque los personajes son parecidos, son una rama de mi familia. Y en este caso lo que voy a contar es la historia de Francisco Cruzanz, que es mi primo, que es la película que se va a llamar El Niño de Dios. Es una película que cuenta su vida fundamentalmente, que tiene muchas cosas y entre ellas tiene una cosa particular que es que ellos, él con su familia vivieron en una comunidad religiosa durante más de 20 años, que se llamaba Los Niños de Dios. No sé si recuerdan quizás. Bueno, si ellos vivieron, él es nacido y criado ahí. Entonces, bueno, la película de alguna manera va a contar esos devenires en el medio de esa formación tan fuera del sistema. Bueno, ellos nos llamaban del sistema a los que estaban en la vida ordinaria, ¿no? Esos eran los fuera del sistema. Y, bueno, se dio un proceso interesante porque siempre cuando uno mira para atrás, o por lo menos a mí, cuando miro para atrás lo que me gusta ver es esas huellas del cuerpo que quedan hoy, ¿no es cierto? No mirar para atrás como para hablar del pasado, sino ver cómo esos cuerpos que fueron el resultado de una educación determinada hoy funcionan de una manera. Cuerpos que fueron dejados de esa manera de educar y tuvieron que caer en el sistema. Exactamente, diste en el clavo. Eso es lo más interesante. Cómo asimilan una comunidad internacionalista, entonces ellos hablan en inglés, como indistintamente fueron criados en una cultura, bueno, religiosa fundamentalmente, pero sin un lugar. Y eso hace que las personas tengan una característica muy particular, que no siempre es detectable. Y el cine me parece que ahí puede aprender algo en lo inmediato, en momentos muy fugaces, de eso, de qué lugar estamos hablando, dónde estamos parados ahora. Y, bueno, eso con la pertenencia familiar, que yo también crecí con eso, yo no estuve en la comunidad, pero veía los mismos videos, cantaba las mismas canciones. Y, como siempre, en las películas familiares yo no necesariamente digo que es mi familia. Hay un vínculo intenso en cuanto a la intimidad que se genera, pero no es que yo explico, sino que hay un pacto con ellos, hay un contrato laboral en un sentido, y establecemos una relación. Y me parece que va a ser una película interesante, porque es también un retrato de época, fundamentalmente de los años 90, que es donde más se desarrolló. Después siguió los primeros años del 2000 y naufragó para allá por el 2010, definitivamente. Pero, bueno, en eso ando. Muchas gracias. Gracias a ustedes.